Encontramos mucha organización en esta usurpación con venta de terrenos. Siempre hay oportunistas y siempre hay gente con necesidades, pero la realidad es que acá tenemos camionetas de alta gama entregando materiales, corralones abriendo cuenta corriente a la gente para que pueda construir, construcciones de material, no sólo casas precarias con chapas, sino construcciones de material, tenemos más de 10 viviendas que le falta quincho y pileta, y después, bueno, la pileta no la usan porque es la de la Unión Ferroviaria, pero en definitiva la verdad es que vemos una, como siempre, gente que aprovecha la necesidad de otra gente. La jueza interviniente del juzgado federal, la doctora Marrón, ha resuelto que previamente al desalojo se ordene primero como un censo de toda la gente que hay ahí, y en definitiva, con posterioridad, la reubicación en aquellas familias que lo ameriten, porque repito, hay mucha gente que no tiene necesidad. Lo que nos llama la atención también es la posición de EDES, que ha tomado respecto a estas cuestiones. EDES está entregando medidores adentro del predio de la Unión Ferroviaria. EDES está entregando medidores adentro del predio de la Unión Ferroviaria. EDES está entregando medidores adentro del predio de la Unión Ferroviaria.